Música Mi nombre es Robert de Robert-Calvo.com Y estamos casi al final de la serie de videos Que te voy a enseñar hoy es un... Como agregar los widgets, lo encontramos aquí Los widgets son la parte derecha, el zipa, donde tenemos nuestro blog Entonces, lo que tendremos que hacer es visitar nuestro sitio En esta parte derecha podemos colocar cosas Aquí tenemos meta, enlaces, archivos, categorías Y entonces lo que tendremos que hacer El buscador Lo dejamos tal cual como está Después lo que podremos hacer es Una entrada reciente Podríamos dejar O comentario reciente Archivos Lo que yo voy a dejar es Esto lo voy a quitar Meta lo voy a quitar Archivos Voy a dejarlo Categoría también Y las entradas recientes Lo que voy a agregar es A ver si lo encontramos Texto Aquí vamos a dejar el texto Y El facebook Aquí está Muy bien Una vez que tengamos esto Le damos guardar Título Le podemos crear un título O simplemente ir a la fanpage Lo que vamos a precisar es el id El id El id lo encontramos En facebook Aquí En la página Aquí tengo el id Copio el id Voy Al plugin De facebook Le damos guardar Vamos a comprobar A ver si se actualizó No en mi caso No se actualizó Todavía Puede ser que tarde En actualizarse En mi caso Como tengo una conexión Un poco lenta Tarda en actualizarse Después en texto Vamos a guardar Aquí vamos A colocar Recomendaciones Aquí lo que podemos poner Es un Un formulario De De Para capturar Correos electrónicos O Que Entres para Que te estén actualizados Nuestros suscriptores O simplemente Podemos colocar Podemos colocar En Productos Infoproductos Como también Promocionar Nuestro negocio O el hosting De Giveo Por ejemplo Si vamos a colocar El de Giveo Entremos A La plataforma Giveo Acceso Acceso Y Le Vamos A Dar Entremos A Banners Aquí está Le damos un clic Tendremos Estos Banners Aquí tenemos Varios Banners Por ejemplo Con este Le damos Copiar Y Entremos A este lugar Y le damos Pegar Y le damos Guardar Ahí lo que vas a poder poner Son todos Todas las recomendaciones Que quieras Yo te recomiendo No más de Cuatro A seis Si Una vez Hecho esto Ya tendremos Todo Para comenzar A ganar Dinero Y Prospectar A los clientes Y a los usuarios Que estén Interesados En esto Entonces En el siguiente Video Ya tendríamos Todo Realizado Lo único que tendríamos Que ver Es el tráfico El tráfico Lo puede generar En Facebook Con los Facebook Ads O Con los videos De YouTube Como también El pago por click Si En este caso También Con los Con las palabras claves Y con el SEO Si Vas a poder Posicionarte Muy bien En Google Si Si Quieres Algún tráfico Te voy a dejar Algunos enlaces Debajo de este video Para que tengas Un poco De tráfico Y puedas saber Cómo funciona El tráfico Bueno Te mando un saludo Y espero que te haya Ayudado mucho Esta serie de videos Gratuita Si Y Más adelante Voy actualizando En el blog Para que puedas Acceder a la información Y si encuentro Algunas Series O algunos Métodos Que Que nos ayude A promocionar Nuestro negocio Lo voy a publicar En esta sección De Y lo voy a hacer Un video Para que podamos Aplicar Todos Lo que Lo que es De ganar Dinero por internet O creación De blogs Entonces Te voy a mandar Un saludo Y nos estamos Viendo En el otro lado Cualquier consulta Que tengas Si Me escribes En el formulario De contacto O en Consultas Arroba Robotmenoscargo.com Chau 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 chau